Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que yo en el amor cuando es real es de vuelta y vuelve Pero cómo olvidar tu piel, cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndmelo Solo dame tu mano y confía en mí Y si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby, el tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, el tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Haciéndolo así, así